Siguiente situación, se empiezan a incorporar técnicas de user experience en la organización. Lo llamamos el nivel experto. Acá lo que suele suceder en las organizaciones que están en este nivel es que a lo mejor aparece una persona o un equipo pequeño que se empieza a interesar en user experience, su habilidad, hacer alguna prueba con usuarios, etc. A lo mejor van a dar una capacitación, empiezan a incorporar esos conceptos y empiezan a tratar de impulsar user experience dentro de la organización. En este nivel ya al menos se hizo o se aplicó alguna técnica de user experience. En general, al menos alguna vez se hicieron pruebas de usabilidad. Lo que suele suceder en estas organizaciones es que no hay una formalización del proceso. Es decir, se hizo una prueba de usabilidad alguna vez, pero eso no forma parte de manera recurrente de todos los procesos de la compañía. No está incorporada al proceso de diseño de productos. Tampoco hay una profundización del proceso. Se usa una técnica cada tanto y no se usa otra. Porque no se conoce otra o porque todavía no hay un nivel de madurez suficiente. Y la tercera barrera es, no se puede replicar esa situación que se hizo en un proyecto. Cuesta mucho replicarla en otros proyectos de la compañía. ¿Sí?